Mis manos, mis ganas de abrazarte Y miles de besos, solo por besarte Ven, que te quise tanto Que aún no encuentro llanto Que pueda calmar mi dolor Ay, qué extraño, sabes que te extraño Solo sé de amarte, aunque estés lejos de mí Ay, qué hermosura ella Uno mejor yo que yo Qué linda que estás Te vi pasar ayer No pude contener mis ansias Y te miré otra vez Te siguieron mis manos Mis ganas de abrazarte Y miles de besos No pude contener mis ansias Que aún no encuentro llanto Que aún no encuentro llanto Que pueda calmar mi dolor Te extraño Sabes que te extraño Yo no sé de amarte Aunque estés lejos de mí Qué hermosura Qué hermosura realmente Qué hermosura Muy buenas tardes Bueno, no estoy escuchando entrecortado y no A este programa Y la verdad que Es una alegría para mí Esta conexión Hace que el chamamé El de mi gente El de mi pueblo El de mis calles Llegue a esos lugares Y eso me pone muy contento Mi beso para todos Y mi abrazo para todos ustedes ahí No, no, no Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gustazo. Qué gustazo de tenerlo acá con nosotros, escuchando hermosas, hermosas melodías. Qué hermoso, chamamé, por favor. Bueno, me alegra mucho y la verdad que esto de la distancia y de que la música sea la conexión es una cosa muy linda para mi corazón y muchas gracias por lo que me decís. No, 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 es que realmente es lindo, es muy lindo, nunca escuché, mire que yo me gusta el chamamé, lo bailo incluso, pero estos chamamés me ganaron, es muy lindo el chamamé, realmente una melodía suave pero al mismo tiempo penetrante. Qué cosa bonita, qué cosa bonita, realmente hermoso lo que haces, amigo. Bueno, ese chamamé que te vi pasar es un tema que realmente es algo verídico, que yo tuve toda mi infancia en mi pueblo, toda mi juventud y toda mi adolescencia y después, como todo pueblerino, fuimos a trabajar a las ciudades grandes y volví y cuando volví, bueno, me pasó eso que usted está escuchando en la letra de te vi pasar. Se corta, qué lástima. Qué lástima, se corta, se corta. Mire, ¿sabe qué voy a hacer? Lo voy a llamar por teléfono, lo voy a saltar al aire por teléfono, porque se está cortando mucho. Lo dejamos así que corra solo y yo lo llamo por teléfono. Bueno, muy amable. Lo espero entonces. Ahí lo llamo por teléfono. Hola. Hola. ¿Ahora cómo sale? Ahora sí lo escucho. Y ahora lo escucho bien. Bueno, ahora yo ya hago los arreglos necesarios acá y los saco a fijar. Entonces nos vemos los dos. Bueno, qué es lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.